Mi abuela decía, habría que acabar con los uniformes que le dan autoridad a cualquiera, que es un general desnudo. Tenía derecho a hablar de esto porque estuvo casada con un coronel. Que eso sí, hay que reconocerlo, era un hombre valiente, solamente le tenía miedo a los boludos. Un día le pregunté por qué y me dijo, porque son muchos. No hay forma de cubrir semejante frente. Por temprano que te levantes, a donde vayas ya está lleno de boludos. Y son peligrosos porque al ser mayoría eligen hasta el presidente. Gracias. 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 Gracias.